Música Aquella reconquista de Buenos Aires, hecha por el pueblo en defensa de sus propios intereses, de su soberanía que era incipiente en ese momento pero ya comenzaba un sentimiento potencial y definitivo de patria, de pertenencia de lugar de pertenencia y esa reacción del pueblo con los patriotas a la cabeza y lo que estamos viviendo hoy es directamente, se puede leer esta relación con lo que está pasando en la Argentina viene con los fondos buitres que vienen a cuestionar nuestra soberanía La presidenta encara justamente a la conducción, al líder natural de un país de un pueblo que defiende los intereses de ese pueblo que no va a permitir que esos intereses sean menoscabados Me parece que hay una Argentina que se está debatiendo dentro de sí misma en una, digamos, mirando un enorme sector de la población un gran sector de ese pueblo hacia adentro y hacia las necesidades nuestras mismas y de construcción con Latinoamérica que es una forma de ver el mundo y hay otros intereses mezclados con los nuestros que miran hacia otros, que defienden otras cosas Siempre hubieron dos países, quiero decir Es English, it's great fashion Fragile, grifle, es lo mejor De diputados, ni hablamos Y abandonaron yo el tractor Grita a los pueblos deshabitados Triste pantalma de mi nación Por esa fórmula que han dejado Hija de la privatización Mi tío labura 15 horas de iniciando Es lo que encuentra, es lo que quedó Estaba tras el rato que engancando Al malnacido que nos perdió Ese día de la reconquista, esta conmemoración de la reconquista Sirve además de valorar la resistencia del pueblo La resistencia de los comerciantes que se pusieron al frente de ese pueblo También analizar la creación de una mentalidad colonial Que Mariquita Sánchez, por ejemplo Expresaba en sus relatos diciendo Los soldados nuestros, por los que resistían Son feos, tienen caras redondas Son sucios, desprolijos En cambio, los que vinieron con los ingleses El batallón Highlander son pulcros Y describe sus uniformes Y creo que esta mentalidad colonial Después se va a afianzar En varias etapas de nuestra historia Pero también es verdad Que en esas etapas de la historia Cuando convergió el pueblo La resistencia del pueblo Con conductores que lo pudieran acompañar Entonces, es entonces cuando la soberanía triunfó Se puede hacer una metáfora Entre las invasiones inglesas Y la discusión actual Con los fondos buitres Donde el pueblo necesita estar unido Para poder discutir y debatir a fondo Lo que es la autonomía financiera Lo que es la independencia económica Creo que se va tomando conciencia De lo que significa esa pelea Por la autonomía económica Por la independencia económica Y hoy muchos sectores Acompañan las negociaciones Que está haciendo el gobierno nacional En Estados Unidos Contra los fondos buitres